Bueno, pues aquí va otra canción mía que... espero también que os guste Donde estuviste a Moche que no viniste te estuve esperando largas fueron las horas por no tenerte entre mis brazos por mi mente pasaron mil ideas que me cegaron y es que mi vida aún muero que estés a mi lado sin ti me muero Cuéntame aunque sea una mentira que me hizo tan cansado se durmieron enseguida y que tú no quisiste despertarme y me encontraste dormido aunque no era tarde Ya sé que hace tiempo y en nuestra casa reina el silencio pero aunque te abraza que en mi corazón siguen ardiendo empecemos de nuevo dejando a un lado todo aquel yo que logró separarnos que no volver a sentir que aún nos amamos cuéntame 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 aunque sea una mentira que me hizo tan cansado que durmieron enseguida y que tú no quisiste despertarme y me encontraste dormido que no era tarde Bueno, pues nada aquí está espero que os guste así que vamos a todos ustedes como siempre